Para terminar, les quiero dejar una breve conclusión. Cuando empecé todo este taller, les conté una historia, una historia que me llevó a esa necesidad de contar y esa necesidad de contar la pude satisfacer con el podcasting. Bueno, ahí les dije que les iba a enseñar a lo largo de todo el taller cómo lo hice, cómo esa necesidad de contar pude satisfacerla con el podcasting. Y la respuesta es simple. El podcasting nos permite comunicar sin límites. No hay fronteras, no hay límites. Realmente podemos hacerlo de una manera muy simple. Y esa manera es gracias a los dispositivos móviles. A lo largo de todo el taller pudimos ver cómo tenemos muchas herramientas, muchos servicios para salir a crear, comunicar, contar, poder hacerlo sin límites a través del podcasting. Gracias a los dispositivos móviles. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias por haberme escuchado. Me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba de abecito loco o arroba virusmac o virusmac.com Chau. Espero que les haya servido y muchas gracias.